Y a esta hora repasamos el panorama mundial. Uno de los abogados de Hunter Biden se retira del caso tras pedir al juez que desestime la acusación federal al hijo del mandatario estadounidense por cargos relacionados con posesión de armas. La desestimación se solicitó debido a que el fiscal especial se le prohibió presentar la acusación de un acuerdo previo. El referido documento pretendía desechar esta imputación en los próximos dos años si pasaba las pruebas de drogas y no se metía en problemas legales. Hunter Biden se declaró inocente el martes de tres delitos federales relacionados con la compra de un revólver en una tienda de Delaware en 2018. Los fiscales federales dicen que Biden violó la ley al mentir en un formulario de la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos ya que es un delito poseer armas cuando se consumen drogas. Esta es la primera vez que el Departamento de Justicia procesa al hijo de un presidente en funciones. Como dimos a conocer en titulares, los seis acusados por la muerte del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, perpetrado el 9 de agosto, fueron hallados muertos en la cárcel ayer viernes. El acontecimiento ocurrió en el Centro de Privación de Libertad de Guayas número 1, la mayor cárcel del país sudamericano. La Fiscalía y la Policía Nacional ingresaron a la prisión para hacer el levantamiento de los cuerpos y la posterior identificación. En tanto, el presidente Guillermo Lazo, quien se encontraba de gira internacional, informó de inmediato su regreso al Ecuador a la vez que tuiteó, ni complicidad ni encubrimiento, aquí se conocerá la verdad. Este asesinato ocurre a pocos días de que el gobierno de los Estados Unidos ofreciera hasta 5 millones de dólares de recompensa a quien entregue información sobre el autor intelectual que ordenó acabar con la vida de Villavicencio. Una reciente publicación en la red social X de la presidencia ecuatoriana informa, el presidente Lazo y el gabinete de seguridad empezaron a sesionar esta mañana en el Palacio de Corandelet para tratar la crisis en el sistema penitenciario de ese país. Y el cohete Miura 1 despegó esta jornada desde la región española de Huelva, marcando un antes y un después en la exploración espacial europea. Se trata del primer cohete privado lanzado en Europa y está desarrollando íntegramente por la empresa española PDL Space. El objetivo de la misión es recoger tantos datos como le sea posible sobre tecnología y desarrollo para después invertirlos en la creación de otro cohete reutilizable, el Miura 5. Una vez termine la misión, se prevé la caída del cohete en aguas del Océano Atlántico. Con el lanzamiento del Miura 1, España se suma al reducido grupo de 10 países capaces no solo de construir sus cohetes, sino también de lanzarlos desde su propio territorio. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró este sábado que su país se encuentra en una guerra contra las fuerzas palestinas de Hamas. El anuncio ocurre mientras el ejército israelí pone en marcha la operación Espadas de Hierro, tras una ofensiva sorpresa por tierra, mar y aire llevada a cabo por las brigadas Al-Kazán, a la militar de Hamas. Por su parte, el presidente palestino, Mahmoud Tabas, reafirmó el derecho del pueblo palestino a defenderse contra los terroristas de los colonos y las fuerzas de ocupación. Según reportes de prensa, al menos 238 personas resultaron fallecidas y más de 2.370 heridos por estos ataques, así como 53 ciudadanos israelíes fueron tomados como rehenes por las fuerzas palestinas. En estos momentos se mantiene la espiral de violencia entre ambas naciones del Medio Oriente, con fuertes enfrentamientos armados y bombardeos aéreos. Igualmente le informamos que un ataque terrorista contra la academia militar en Siria pretende socavar los logros del ejército sirio de estabilizar el país. Veamos. El terrorismo vuelve a golpear a Siria, una nación que enfrenta con firmeza una guerra impuesta feroz y sin precedentes. Las autoridades sirias cifraron en casi 100 los civiles y oficiales muertos por el ataque con drones contra una ceremonia de graduación de cadetes en la academia militar en la provincia de Homs en el centro del país, mientras más de 270 resultaron heridos. Por primera vez, Siria declara luto por las víctimas del atentado, considerado uno de los más brutales desde 2018, y comprueba la persistencia de los enemigos de esta nación, en particular Estados Unidos e Israel, de devolver el país a la inestabilidad y a la violencia que vivía a principios del conflicto. Persistiendo en su crimen, los grupos radicales lanzaron otro ataque con seis drones contra los funerales de las víctimas y la defensa antiaérea logró derribarlos evitando otra masacre. Como respuesta, las fuerzas armadas de Siria lanzaron ataques con misiles y artillería contra los enclaves de los radicales en la provincia de Idlib, desde donde fueron lanzados los drones. La Cancillería Siria acosó a ciertos gobiernos occidentales, conocidos por su hostilidad a Damasco, con apoyar a los terroristas y suministrarles con tecnología para lanzar tales ataques. Reitiró la determinación de Damasco de seguir la lucha hasta erradicar este flagelo del territorio nacional. Desde Damasco, Siria, reportó Fadi Marov, corresponsal de Prensa Latina, para el canal cubano de Noticias.